¡Aplausos! Bueno, tenemos un problema muy gros. Resulta que han entrado ahí y me han dicho que vas muy rápido. Pepe anaba más espallet. Creo que se enraigaba más y teníamos así contratado más tiempo y me lo van a tirar fuera porque no me ha acabado. Pepe, solamente desde ahí no te mereces. No quiero que me puches así, porque ya que vas de pató, lo que quiero, camisa cuadros, lo que se ha arreglado y dura muy, muy, muy... ¿Voy que presentes a lo que voy a fallar? ¿Sabes quién me van a cantar? Yo tampoco. Adore. Mira. ¿No la fotos en inglés? Es que es muy difícil estar ahí dalt, ahí dalt duro, pero así vais, estoy agollonado. No me puedo decir una cosa. Gracias. Gracias a todos por estar así. Gracias a todos y gracias a la directiva de la agrupación de Fallos del Benito. Que lo fue posible y yo intenté gozando. Moltísimas gracias a todos. Ya ves, tengo un tiempo para quedar. Va. Va. Mira, me pico música, Ramón y todo. No, no, no. Pa' después, pa' después, pa' al final. Al final me han dicho que ni a un boy si no ve él ni si ve yo. Porque eso era él. A lo mejor eso me adelanto. Me ha hecho picar de pausa, Ramón y ya y todo. No me enseñes el cotorro. Bueno, Juan, me digo y para mí... No, no, después, después. O demás, o demás. El dicho que tiene la asamblea de presidentes hoy será. Ojo. Eh, para mí un honor, un honor no solo es, evidentemente, el que me pilla de prop, es la san, es la esencia, es presentar a la nueva falla. Pero yo en Guay tengo un problema. En Guay tengo un problema que no tengo una falla. O sea, yo tengo que en Guay 46 falles. Les 46 falles que compose la agrupación de falles del Marientín. Y súper orgulloso de todo eso, señor. Pero bueno, pues me pilla a propet y se me pica ahí un poquete a Isina. No n'hi ha ningú que remegue de esa mare. Y yo no remegue de la meua falla. La falla Progrés Teatre de la Marina. Cançó Estuve enamorado. La falla Progrés Teatre de la Marina. El Sasquiva cũngились. Estuve enamorado. Elas shoutíes. Estuve enamorado. Elas shoutíes. Me ha conocido a México que quisainen Filet que estuve enamorado de ti. Pero yo no sé que lo canta, ni entiendo en tus palabras, como en el cielo. Y que no sabes que siempre me quise, ni como nadie lleno jamás. Y que no sabes que siempre me quise, ni como nadie me quise olvidar. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero quiero ser sincero, de verdad solo te quiero, que no sabes que siempre me quise. Y que no sabes que siempre me quise, ni como nadie lleno jamás. Y que no sabes que siempre me quise, que no nadie lleno jamás. Y que no sabes que siempre me quise, y que no sabes que siempre me quise, y que no nadie lleno jamás. Y que no libemos una moneda. Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti ¿No sé que te veo un poco, eh? No, no, da igual, canta, este ¿Puén se la que me fue ilusión? ¡Gracias! Estuve enamorado de ti Pero no siento nada Ni inquieta en tus miradas como ayer Estuve enamorado de ti No, no, ya hasta la bolqueta, ya no hay más la fiesta que va a pegar la bolqueta Estuve enamorado de ti Pero no siento nada Pero no siento nada ¡Gracias! Y pensar que un día te dicen ¡Lalalala! Nadie se ha querido jamás ¡Lalalala! ¡Lalabauteta, ¿bonde? ¡Lalabauteta! Y se ha querido jamás ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Jesús está volando! ¡Vení! ¡Por eso yo quiero mirarme abajo en la... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Un plato! ¡Por qué está bien!